Luego se sienta, usted va allá, luego se apuesta y... ¿Ready? Vamos a ver entonces, pareja número 4, compo, number 4, the way from Dominican Republic! ¡La República Dominicana! Vamos a ver entonces, ¿Ready? 1, 2, 3, mambo, cojo dice, maestro, rápido, ha, ha! Vamos a ver, rápido, 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 corre el tiempo, time is run, here we go, ha, here we go, rápido, 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 rápido. ¡Agua! 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 ¿Ready? ¡Señora, dos, tres, mambo, here we go, van a, van a, van a, van a, van a... ¡Agua! ¡Agua! ¡Como on! Take the nice position, let me go! Ya, 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 ya. Senor, una 2a. Yo, ayayayi. Ok. ¡Fasta, fasto! Hay que ir a la señorita, hay que ir a la salida. ¡Chomp, chomp, chomp! ¡Fasta, fasto! ¡Fasta, fasto! ¡Señorita, es que ir a la salida! ¡Ah! ¡Aua! ¡Ahua! 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 ¡Momento! ¡Inés a 1, 2, 3! ¡Go! Ok. ¡Ready! ¡1, 2, 3! ¡Vambo y sementro! Vámonos, 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 vámonos. Paso, paso, Rigao. Ey, señor, por ver usted que tenía que ir allá. Toma la posición ahora. Vamos a ver, Rigao. Señorita. Posición. Yo. Yo. Ahí. Ey, ey, ey. Ahí. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Allá, señorita, señorita. Allá, señorita, ya. Allá, allá. Se terminó ya. Sí, vámonos. Bueno. Ay, ey, ey.